Soy Marcos Nahuel y te traigo los números más favorecidos para este viernes 18 de noviembre del 2022. Número principal de la suerte, 08. Toma nota o guarda este video para que no se te pierda esta información. Otros números de dos cifras cargados de buenas vibras, 35 y 17. De tres cifras te regalo el 422 y el 107. Y de cuatro cifras 5552 y 6335. Al final de este video vas a encontrar estos números por escrito para que puedas tomar nota. El color de la buena suerte, azul oscuro. Cuando vayas a jugar tus números, llevas sobre tu cuerpo alguna prenda u objeto de este color para potenciar las chances de ganar. Y hay dos horas del día claves para realizar apuestas. Tempranito, 8 de la mañana o por la tarde, 5 de la tarde. Que este día viernes llegue a tu vida dinero, abundancia, suerte y muchísima prosperidad. Gracias. 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 Gracias.